Bueno, estamos acompañando los allanamientos que se están realizando en el día de la fecha aquí en la ciudad de Curuguatí, en el marco del crimen organizado. Ya varios allanamientos que el Ministerio Público, conjuntamente con la Senat, están realizando en el día de la fecha. Según las informaciones que estamos manejando, serían propiedades del Pastor José y Fran. Esta es la segunda casa que se está llenando en la tarde de hoy martes en la ciudad de Curuguatí. Aquí es la... esta es la vivienda. Estamos mostrando a orillas de la ciudad de Curuguatí, se están realizando estos allanamientos. Y el agente fiscal Meiji Udagawa es el que encabeza estos allanamientos aquí en la ciudad de Curuguatí. Este es el móvil del Ministerio Público. Desde Temprana Zona, se dio el martes, estuvieron ya realizando allanamientos aquí en la ciudad. ¿Cómo estás, Elías? Sí, ¿qué tal, Luis? Buenas tardes. Para nuestra audiencia, nada más para que ustedes puedan manejar la información, este es un operativo a nivel nacional que se está realizando en forma inédita en nuestro país, con 100 allanamientos y 30 órdenes de captura. Están participando policías de la DEA, que es una sección policial especializada de lucha contra el crimen organizado, lavado de dinero, narcotráfico. Y aquí en Curuguatí se está desarrollando ya cuatro allanamientos. Participan fiscalía y también personales de la SENAT y CENAVICO. CENAVICO es la institución encargada de incautar los patrimonios y bienes de las personas que estén ligados a estos crímenes. De verdad, según a nosotros nos informaron, ya que los fiscales, intervinientes y los personales aquí no tienen acceso a brindar información oficial sobre los allanamientos porque se va a realizar una conferencia de prensa mañana a las 11 de la mañana para informar de todo lo acontecido en el día de la fecha. No así, ellos no tienen autorización para realizar ninguna entrevista. Pero, según informaciones que nosotros manejamos, es que CENAVICO ya está tomando posesión de todos los bienes hoy allanados. Allanados, allanados, sí. 500 cabezas de ganados en la zona de Puerto Lata. También vehículos, esta vivienda, por ejemplo, según los intervinientes, pertenece, o en este caso, la factura de la ANDE está a nombre de Conrado Ramón Insfrán, que es el hermano de... Hoy detenido también. Sí, hoy detenido también, el 25 de diciembre. Entonces, CENAVICO está acompañando, también va a estar en esta vivienda y va a tomar posesión de esta propiedad, según nos dijeron los intervinientes. Entonces, todos los inmuebles allanados en la ciudad de Curugatí, incluyendo el de Cerrito, aquí en Curugatí, la casa, supuestamente la casa del Pastor José Isfran, que está en el centro, este que está abrido en la ciudad de Curugatí, van a quedar en poder ya del CENAVICO. Así que estas propiedades ya van para el Estado, según los intervinientes de Luis. Sí, todo se maneja muy sigilosamente. El representante del Pastor José Isfran, el abogado Magno de León, dijo que el Pastor podría presentarse en la próxima hora ante el Ministerio Público. Así mismo dijo el abogado, vamos a ver si se presenta para dar explicaciones, verá el Pastor José Isfran, ya que estos inmuebles que se están allanando en este momento, ya están quedando en poder de CENAVICO, que está acompañando. Nos dijeron los intervinientes que más de 500 cabezas de ganados, viviendas y otras pertenencias, y además los elementos incautados en el marco de la investigación. Este es el cuarto allanamiento que se lleva a cabo en Curugatí, Luis, de los 100 que se pactó para nuestro país en el marco de este operativo de gran envergadura contra el crimen organizado. Este es el último allanamiento de esta tarde, según nos comentó el agente fiscal May Yudagaba, quien está a cargo de este procedimiento en la ciudad de Curugatí. Esto se está llevando a cabo a nivel nacional, Elías, porque es un grupo, por decirlo, bien organizado y bastante grande, por lo que se entiende a través de las informaciones que estamos manejando. Ocho fiscales, ocho fiscales participan y policías especializadas, también Europol dice que es una sección especializada en lucha contra el crimen organizado también de Europa, que está acompañando también la gente de la DEA, Ministerio Público, y la Secretaría Nacional Antidrogas. Realmente es un operativo sin precedentes en nuestro país, no se recuerda similar operativo que se haya realizado en la ciudad de Curugatí. Mañana, a las 11 de la mañana, según los intervinientes acá, nos dijeron que se va a realizar una conferencia de prensa para poder informar de todo lo que se llevó a cabo en el día de la fecha. Aquí los vecinos nos dicen que no saben quiénes viven acá en esta vivienda, es una vivienda lujosa. Bueno, aparentemente no vivía nadie aquí el día, solamente venían a avisar y después ya abandonaban nuevamente. Así nos habían comentado acá dos o tres vecinos del lugar. Nos dijo, uno de los intervinientes nos dijo que se encontró una factura de ante a nombre de Conrado Ramón Insfrán. Eso es lo que nos dijeron entonces, también cámara de circuito cerrado, nos dijeron que van a desgrabar y se va a ver los ocupantes de esta casa, ¿verdad? Para saber quiénes son los que ocupan esta propiedad, que como ya le dijimos y reiteramos, va a quedar ya en poder de Cenabico, según las informaciones que nos brindaron acá.